La vacunación de segunda dosis de 50 más y vacunación de 40 y más, aplicamos 4,059 vacunas, de una meta de 15,403. También comunicarle, gobernador, que el día de hoy mandamos los TermoKings a México, a Virmex, por 98,000 dosis de Sinovac, que ya las liberó la Covepris, y 20,000 dosis de Pfizer. En junio de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.53%. En su comparación anual, la inflación fue de 5.88%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 3.33%. Los elementos climáticos que ya explicaba en este momento y las actividades humanas de una intensiva extracción de agua. La acumulación de estos elementos a lo largo de muchos años ocasionó que el suelo, en ese punto específico, llegara a su límite de resistencia y se generó este colapso. ¡Suscríbete al canal!